¿Qué es la GoPro? ¿La Hero 5? 10 No, sorry, mentira, la 9 Se sacaron la 10, pero yo no me quiero gastar otros 500 pesos por voluntad ¿Cuánto? 500 pesos cuesta la vida Son 399, más los taxis ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es? Espérame aquí, no sé si la quiero drop Ok, te espero acá ¡Vamos! 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 ¡Estoy viendo una venta! ¿Nadie lo sabe? ¿Tu teléfono? Ok, pues Chaco, nos bajamos por el río Tranquilo, papi Tranquilo, tú haz lo que te de los cojones que a mi me gusta solo ¡Mira! ¿No? Y para esa misma vamos para arriba para que limpie el arredador Ok ¡Para la izquierda! ¡Bien, bien! ¡Recto! Como sea! Como sea! No, pero yo no se para donde vamos! Hay que ver si adelante este loco! La misma pierna, la misma área! No! Pues yo no lo conozco, imagínate! Voy a ver si no se te vamos! Ah, ok! Se que... Se están yendo para el otro lado! Ok, voy, voy! No! 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 Y este que tal es? Y este para que no? es bien fangoso nos quedamos es fangoso acá abajo mira voy a bajar y volvemos a dar suave ah estamos en un route por eso eso es lo que hay dale para atrás no suave suave Lester estoy metido en un route sacame el winch estoy en un route por eso me fui por el medio medio y ya estoy en un route por eso quédate ahí que me va a bajar ahora acá estamos en un route por el medio y ya venía haciendo wheelie dale para atrás cuida el pie cuida el pie cuida el pie cuida el pie gracias Lester hice hueco haciendo wheelie y me quedé en el route otro día me tocó a mí si oye cuando yo no te vi salir y dije va se quedó yo estaba feliz haciendo wheelie se quedó lo que hice para atrás estaba sentado en el frame oh shit porque es moria abajo estaba en el high sided si cuando hice wheelie hice hueco ¿será que va a hacer falta? no no si ¿cuántos segundos? ahí está thank you thank you muchas gracias muchas gracias muchas gracias jajaja duro si preguntan esta muy corto no se pregunta está muy corto por eso que nos quedamos empangados los russes los que lo jode también estaba aceptado en el frame está muy bien para aquel lado estamos por igual para cual lado? si me gustaría estar con mami que ya maneje con carrera el rey que pasa? ok ok y 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